La fuimos a buscar porque teníamos esta pista de que salía a trabajar los viernes y Gonzalo Vázquez la encontró, mira. Intruso llegó a Don Torcuato, más precisamente a la casa de Giselle Rímolo, con la información de que ella abandona su casa y un auto la pasa a buscar para ir a trabajar. Estamos donde tenemos que estar y en los próximos minutos nos daremos cuenta de si ella sale o no y si finalmente podremos tener la imagen más buscada. Giselle, ¿cómo estás? Giselle Rímolo, por primera vez en años, le vemos la cara, nos cerró la puerta en la cara. Llegamos a este sitio porque este auto acaba de tocar bocina, bueno, se va enojadísimo, un chofer que la había venido a buscar, de esta manera sale arando porque ella evidentemente ha cancelado el viaje en la casa de Giselle Rímolo. Acaba de llegar la policía a la casa de Giselle Rímolo porque ella dijo que tres masculinos habían intentado ingresar a su casa, cosa que es completamente mentira. De hecho, habló del clio negro que estaba aquí en la puerta. Ella evidentemente hizo esta maniobra para intentar obligarnos a irnos de este lugar, pero la verdad es que nosotros estamos en un espacio público. Allí ingresa el oficial, veremos qué es lo que pasa. De esta manera se retiran los oficiales. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. ¿Va a salir? ¿Saben si va a salir? No tenés idea. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. De esta manera se retira la patrulla aquí de la zona de Tigre, del municipio de Tigre, que acudió al llamado de Giselle Rímolo. Recuerdo un llamado en donde dijo que tres personas habían intentado ingresar a su casa. Tres masculinos en un clio negro, que en realidad es el remis que la vino a buscar y le tocó bocina para que saliera. Habían intentado entrar a su casa. Completamente mentira. Nosotros seguimos acá a la espera de ver si sale o no sale y cómo termina este día. Acaba de retornar el auto que vino a buscar a Giselle Rímolo se mete en la cochera para poder retirarla a Rímolo. Lo han hecho ingresar para que no podamos tener contacto con Rímolo, a quien sí pudimos ver esta mañana. Pasaron más de tres horas de ese momento y recién ahora el auto acaba de aparecer. Se cierra el portón, se encendió el auto, se abre el portón, que tiene que dar marcha atrás. Vamos a ver cómo podemos hacer para ver a Rímolo en qué parte del auto se encuentra. ¿Dónde estaba el asiento de atrás? No, no está aquí. ¿Está en el baúl? Aquí no está. ¿Está en el baúl? De esta manera se acaba de ir el auto que la había venido a buscar en un primer momento. Yo no la vi en los asientos. No se haría de extrañar que se haya metido en el baúl para poder escaparse. Lo cierto es que este fue el operativo que realizó en su casa para evitar el contacto con intrusos. ¿Vos crees que haya llamado a la policía? Sí. Tremendo. No, y que la policía haya ido. Qué rapidez, ¿no? Cuando quieren, cómo van. Claro, ella hizo una maniobra, está acostumbrada a manejarse de esa forma, para acusar a los chicos como que eran ladrones, cosa que no lo son claramente. Laburantes. Lo cierto que la va a buscar todos los días para ir a trabajar, volvió tres horas después y ella estaba en el baúl. Ah, ¿en el baúl estaba? Yo la he perseguido unas cuantas veces antes de que estuviese presa y la he visto meterse en el baúl, así que es una práctica, digamos, habitual. No está claro el lugar, hay lugares donde ella va a domicilio y hay algunos lugares que la contratan para hacer determinado tratamiento. ¿Vos crees que acaba de contar a domicilio? ¿Has que hacer un show musical? Bueno, pero la comparo con Lotoqui, salvando la diferencia de que es médico. Digo, nos cansamos de contar todas las cosas que pasan. Pero esta señora... Esta señora estuvo presa. En realidad no le creo tampoco... ¿Cómo la va a llamar alguien si es una trucha? Aparte se la ve mal, no se la ve. Pero además como si yo... La vez llegar, decir la verdad. Hablo de economía, soy economista. La gente fue a... Paulo, con la desesperación. Me tocó muchas veces cubrir historias. Por ahí ella, no sé, inventa que alguien tiene un problema y que lo puede sacar y la gente en la desesperación termina creyendo. Eso que vos decías de un centímetro, un talle... Que leía, no, que leía el iris. ¿Qué dijo que leía el iris? El irióloga, el irióloga, el irióloga, el irióloga, el irióloga. Pero el chico es igual a punto de ser abogada, saben eso. O sea, le faltan seis materias, ella estudió en la cárcel. Eso me lo contó Schlagel, la abogada hasta el momento. Ella estudió en la cárcel, abogacía, le faltan seis materias para convertirse en abogada. Lo que decía Rímolo en el último tiempo... Al principio cuando la defendía burlando, se le metía todo el día en el estudio con la historia. Sí, exacto. Pero ¿qué dijo Rímolo? Está pesada, está que morada acá y después le dieron salida. Seiza y después vas como en un servicio penitenciario mucho más chico, que estás al lado de Seiza. Pero muchos estudian para tener mejor trato, dicen. Absolutamente, tenés mejor trato, tenés mejor posibilidad de salir y demás. Y si tenés plata... Y la ven a visitar y ella lo que decía, que quería trabajar en el estudio jurídico cuando se reciba, esto fue hace un año y medio, en el estudio de Gainedu. Le faltaban seis materias hace un año y medio.